Mira primo, este es un detector de mentiras. Cada vez que tú digas una mentira, esto va a sonar así. Pip. Entonces no me mientas. ¿Tienes miedo a Final Fantasy Freddy? No, para nada me da miedo. Pip. Ay, no inventes, este juego ni da tanto miedo. A ver, ¿tú te comiste mis dulces que estaban en la mesa de la cocina? No, es que vino un ratón y se los comió. Pip. Mentiroso. A ver, esta pregunta es real. ¿Quién se comió mi pizza que estaba en el microondas y quién fue de glotón y la agarró y se la comió toda? Ay primo, eso sí no lo sé. ¿O fue el perro? Sí. Yo creo que ni siquiera los perros les gustan las pizzas. A ver, mira. ¿Quién se vio a la cama y brincó hasta que le hicieron una bolota? Ay primo, esa pregunta no la sé. Me la vas a pagar, me vas a pagar mi cama. Y ya más, cul. ¡O political! Osh.